... Soy una de las cofundadoras de SESTRA, SESTRA es una cooperativa de interés social en el que trabajamos ahora mismo dos personas, dos chicas. Trabajamos por una educación para la transformación social, básicamente. Entonces nos dedicamos a hacer talleres, ahora mismo itinerantes, o creamos proyectos socioeducativos. Y siempre mezclando un tipo de educación diferente, innovadora, en la que tengamos aspectos creativos, los aspectos terapéuticos, y donde la arte y la naturaleza están siempre presentes en todos los proyectos que hacemos. Fue circunstancial. Yo vivía en la ciudad y me pasé cuatro años viniendo a trabajar todos los veranos a Berroca, en el sector servicio, en la hostelería. El último año de estar en el bar, mi pareja y yo nos miramos y dijimos, no sé, ¿qué nos aporta la ciudad que no nos aporte Berroca? Así que dijimos, después de terminar ese verano, nos quedamos en Berroca. Teníamos una casa por primera vez en nuestra vida, no propia. Digo, una casa de una planta. O sea, es que para mí era una cosa como espectacular. Siempre vivía un piso. A mí vivir en el entorno rural me ha hecho acercarme a la naturaleza, que creo que es algo súper importante para la naturaleza femenina. Ganar salud mental, ganar tiempo, como mucho mejor. Me siento mucho más activa, tengo mucho más tiempo. Lo primero que tuvimos es un huerto. Comes más sano, es inevitable. Aparte de que no le echas ningún producto a la verdura que tienes sembrada, lo haces tú con tus manos y al final comes de temporada. Esa moda que dice todo el mundo, tienes que comer lo que hay. Cuando tienes huerto, es lo que hay. Elvira y yo las dos, estamos criadas en Manzanilla, en el mundo rural, y teníamos esas inquietudes de pequeñas que nunca fueron satisfechas. Esa idea de nunca íbamos a nada, no existían actividades. Nos sentábamos siempre a hablar y siempre decíamos que lo que nos gustaría era dar esa oportunidad a esas poblaciones que no tienen tan cerca otro tipo de actividades, desarrollar otro tipo de actividades. Y nos echamos para adelante al final. Creo que el mundo es mucho más colectivo en los pueblos. Esa idea que dicen que en los pueblos están las cotilleas, no sé qué. Es cierto, pero también es verdad que estamos todos unidos. Es que aquí necesitas algo y siempre hay alguien cerca que te echa la mano. Esa red de solidaridad está mucho más presente. Al final tienes que solucionar mucho más las cosas de manera como pueblo. Gracias. 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 Gracias.